Ni buscarte ni tratar de compartirte las sonrisas ni mi vida Ni buscarte, ni buscarte, ni caminar para llegar a ti Ni buscarte, ni buscarte, ni buscarte, ni buscarte, ni buscarte, ni buscarte, ni buscarte No tengo que regresar para pensar que pudimos avanzar Y hoy necesito olvidar Los días que pude pensar que junto a mi podías estar Solo necesito no pensar Que la solucionar Necesito no pensar en ti Necesito ya no pensar en ti Necesito no quedarme aquí Necesito no pensar en ti Necesito no pensar en ti No pensar en ti Necesito no pensar en ti Gracias.